¿Qué pasa, Jesús? ¿Quieres seguir con el jueguito de o a la cama o a la calle? Ya lo habíamos hablado. Gaby, Gaby, el programa sigue. Es más, tengo un presente para ti. Gabriel Amuñoz, ¿no? ¿Qué es? Tu carta de despido. Como podrás ver, está firmado por el gerente general de la cadena. Tengo copia marcada. Ay, hermano, perdona, pero es que tengo la cabeza pesadísima. No pude dormir en toda la noche. No será tu conciencia. No, no. La de tu hermano, si es que le queda alguna. Oye, me cuesta mucho trabajo imaginarlo teniendo relaciones con una chiquilla apenas mayor que su hija. Mira, para ser sincero, yo lo vi genuinamente enamorado. Ay, qué genuino, Niki, ocho cuartos. Oye, ¿no tienes pan o tortillitas? Ay, disculpa. Lupe. Perdona, ¿eh? No, no, no te preocupes. Lupe. A su edad, no puede darse el lujo de enamorarse de una muchachita que lo más probable es que le esté viendo la cara de todo. No, si es que ya me imagino lo que sucede. Una chamaca locutora de radio. Ve a pasar frente a ella un hombre maduro. A punto de divorciarse, muy rico, muy interesante. Y con muchas ganas y afecto. ¿Qué crees que está pensando la muy ladina, eh? No sé. Pues que se ganó el billete de la lotería sin siquiera comprarlo. Ah. Y claro, el otro, el otro idiota, cae redondito en la trampa del amor. Óyeme, pero ¿tú no le dijiste nada? Pues sí, traté, pero a mí no escucha razones ni oír consejos, ¿eh? Cuando habla de ella, parece un adolescente. Qué ridículo es. ¿Y no te dijo en qué emisoras que trabaja la muchacha esa? Sí, algo mencionó. Se llama Las Mujeres que Somos, Somos las Mujeres. Las Mujeres que Soy, señor Álvaro. No, las Mujeres que Soy, pero... ¿Y usted qué, Lupe? Ahora que el señor está acabando, ¿es que traes el pan? Ahora se lo lleva. ¡Ay, Lupe! El pan, hija, el pan. Ya, hermano, ¿eh? Terminas aquí, ¿no? Bueno. Voy a comprar el periódico. ¿Tú no quieres algo? No, gracias. Ahorita vengo. ¡Lupe! ¡Lupe! ¡Ay! A ver, mejita. Las Mujeres que Soy, ¿así es como se llamaba ese programa? Sí, señora, Las Mujeres que Soy. ¿Ahí donde hablan mal de mi cuñada, la señora Isabel? Sí. Las Mujeres que Soy, qué nombre más ridículo. ¿Y no saben qué estaciones que lo transmiten? No. No recuerdo, señora. Uno, dos, tres, ¿se oye, Uli? Sí, se oye, Elena. Es que me chuta, si eres. ¿Qué onda? ¿Otro programa especial de música ranchera o qué? No, Gaby. Me mandaron a que te sustituyera. Ay, no te preocupes, Elena. Aquí tengo las cosas preparadas para el día de hoy. Ahorita te las llevo. Es que, perdón. ¿De verdad no sabes cuánto lo sé? Mira, aquí están los temas. Muchas gracias. Esta es la revista con los chismes. Gracias. Es que no entiendo, no entiendo. Conservan mi programa porque está dando buenos resultados y a mí me botan a la calle. Órdenes de la gerencia general. Para colmo ponen a mi mejor amiga a suplirme. Chalo. Ay, perdón, flaca. Tú no tienes la culpa, no es bronca contigo. Ay, ya lo sé, ya lo sé. Y de verdad que, bueno, espero que sepas que si yo pudiera, pues me negaría a hacerlo, pero ahorita no me puedo dar el lujo de perder mi trabajo. Ya sé, flaca, la cosa no es tuya. Jesús se está aprovechando de las dos. ¿Qué vas a hacer? No sé. Me voy a ir a mi departamento y me voy a suicidar aventándome por una de las ventanas. Elena, perdón, venimos. Vamos a entrar al aire. Sí. Oye. ¿Eh? ¿Tú crees que esté muy tenaz que hables con tu papá y me consiga otra cita con el dueño de la cadena? Híjole, Gabi, no es eso, pero es que, bueno, si el gerente general ya aceptó esto, seguramente el dueño ya lo sabe. Sí. Yo lo único que sé es que he tratado de hacer mi trabajo con seriedad. ¿Entiendes? He sido profesional. Y no nada más eso, sino que me tragaron un problema mucho. Yo me he esforzado para que sea algo que valga la pena. Ya sé que es inconstruzado, pero ¿qué vamos a hacer? No sé, Elena, pero me encanta que me merezca una respuesta que me diga qué hice, ¿entiendes? Cada cara, ¿qué hice mal? O sea, porque me gustaría saberlo, ¿entiendes? Tú sabes qué hice mal. No, pues yo... Hola. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué te trae por aquí? Bien, bien. Necesito ver a mi mamá. Arregla tu escritorio. Se ve muy mal que estén así los papeles. Tu mamá no está, pero debe estar por llegar. ¿La quieres esperar en el despacho? Sí, la espero en el despacho. Arregla los papeles. Venga por acá. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Bien, bien, con permiso. ¿Quieres tomar un café o un refresco? No, estoy bien. ¿Nada? Gracias. Pobre muchacho. Ay, ni que fueran los primeros hijos de una pareja divorciada. No, pero es que además hay otra cosa, ven. ¿Qué te traes así? No se te hace demasiado raro que Eduardo haya pedido la licencia justo cuando Isabel y el licenciado se estaban separando. Está rito, ¿verdad? Y que además Isabel está dormido. Ya de que mientras tarde argüenderas y vengan a ayudar con el trabajo. Ya, 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 ya. Pero permita, ahorita. Espérate, además hay otra cosa. A mí se me hacen que Trinzabel y Eduardo haya algo. ¿Te diste cuenta? Sí, precisamente porque es el único de los ejecutivos que le habla de usted y el único que le dice licenciada. Ahí viene ya Isabel, así que dejen de estar de chismosas. ¿Y para qué tanto misterio ese de Eduardo ya todo el mundo lo sabe? Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Después de fin de semana? Muy bien, gracias. Licenciada, su hijo lo está esperando en su despacho. Ah, muchas gracias, Laura. Así nos cachan, vamos. Salto. Lo tuyo. Hola, Mau. ¿Cómo estás, mi vida? Bien. ¿Tú? Muy bien. Oye, mira lo que me encontré. ¿Qué es eso? ¿A poco no están divinas? Ay, mira. Ay. Mira, ojalá así nos hubiéramos quedado, ¿no? Sí. Bueno, yo muchas veces que hice eso, ¿no? Laurita. Qué bien, licenciada. Me vas a enmarcar estas fotos al rato, por favor. Pero no al súper, ¿eh? Bien hechas. Por favor, no chafeses. Por supuesto. Oye, mi amor, qué bueno que vienes porque fíjate que hablaron de la agencia y ya tienen el modelo del coche que quieres. Ya llegó. Ay, qué maravilla, mamá. Está padre. Oye, y este, bueno, pues nada más hay que escoger el color y firmar. ¿Por qué no vamos de una vez? ¿Eh? Me mandaron el folleto. ¿No sabes qué padres están los colores? Laurita, espero que no tengas que ir a la universidad. Lauris, me... Mamá, ya no voy a la universidad. ¿Qué? Honestamente, creo que estoy perdiendo el tiempo, ma. Digo, la teoría es muy bonita y todo eso, pero yo lo que necesito es práctica y la práctica la necesito aquí. Necesito que me des trabajo. Pero, Mauricio, ¿cómo te falta un año para terminar la carrera? Pues sí, un año, más la tesis, el papeleo, los trámites, todo va a perder mucho tiempo, ma. No entiendo, Mauricio. Digo, eres un estudiante brillante, mi amor. Si quieres, puedes adelantar materias. Digo, para terminar más rápido es lo que puedes hacer. Ay, es que, ¿qué pasó con el entusiasmo que tenías? ¿Qué pasó con lo del seminario, con tu futuro? Este es mi futuro, ma. Sí, todo esto, Román y asociados, es mi futuro, ma. Y de plano, aunque te niegues, ya decidí, ¿no? no regreso a la universidad. Y si tú no me das trabajo aquí, entonces tendré que buscar trabajo en otro lugar, ¿ok? Mauricio. Mauricio. A lo mejor te puedo conseguir algo de medio tiempo mientras lo piensas. Ya lo pensé, ma. Mira, nos vamos a comer al ratito, paso por ti, vamos a la agencia y seguimos hablando, ¿ok? Pero piénsalo. Sí, ya lo pensé. Gracias. Me gusta, ¿eh? Laura, comunícame a la casa, por favor. Gracias. Bueno, Diana, mi amor, ¿cómo estás? Dale. Bien, ma. A ver. Lista para ir a la escuela. Ay, ¿ya tan pronto? Sí, vinieron Lucía y Ramón a recogerme. Pero, ten mucho cuidado, Diana. Oye, ¿está tu papi? No, se fue a trabajar. ¿Cómo a trabajar? ¿A dónde? Con Julio. Ah, pues qué buena noticia. Este, bueno, yo vuelvo a hablar, mi amor. Chao. Chao. Sí. Don Santiago, la señorita Gabriela Muñoz es por la línea dos. ¿Sí? Solo déjame oírte respirar. Gabriela, no tienes mucho tiempo. Tengo todo el tiempo, Almonte. ¿Cómo? Tenemos que colgar, vas a entrar al aire. ¿Por qué? ¿Qué piensas, que nuestra conversación salga al aire o qué? Es que no estoy en la estación, estoy en mi departamento. ¿Y eso? Estoy oyendo la presentación del programa. Santiago, me acaban de despedir. ¿Qué? ¿Por qué? No sé, por razones de la empresa, cosa que la verdad no es ninguna razón. Pero no te pueden correr nada más porque sí. Tiene que haber algún motivo, ¿no? Lo mismo pienso yo, pero no lo encuentro. ¿Dijiste algo en contra de alguien importante o qué? No, de veras que no. Me he limitado a los chismes y nada más. ¿Y entonces? No sé. Mira, Gabi, tengo mucho trabajo y mejor nos vemos a la hora de la comida, ¿sí? Bueno, chao. No aprendiste la lección. Un buen empresario llega después de las 10 o de plano no llega. Te equivocas. Hace poco oí en las noticias o leí en el periódico, no me acuerdo, que un altísimo porcentaje de ejecutivos gringos o ejecutados, como quieras llamarlos, llegan a su trabajo antes de las 8 de la mañana. Por eso son ricos. Y por eso les dan infarto si les dejan toda la lana a las viudas. Despidieron a Gabriela. ¿Cómo? Me lo acabo de contar. Bueno, alguien tenía que destruir ese baluarte feminista. No, en serio, ¿qué fue el caracol ese baboso que la persigue de su jefe? No sé. Aparentemente no hay razón para el despido, pero la despidieron. Más te vale que contestes. Más bien, más me vale que conteste. Santiago, hermano, qué bueno que contestaste. Haz algo, hermano. Mira, tengo una cita con el doctor a las 11 y media y me muero del susto de ir solo. ¿Tú me podrías acompañar? Yo gusto. ¿Quieres que vaya por ti? No, no, no. Mira, nos vemos en Michoacán y Tamaulipas. ¿Te parece bien? Santiago, en verdad, estoy muy angustiado, hermano. No te preocupes. Esto es lo que no vas a tener en el momento. Ojalá, ojalá. Pues, te espero allá y gracias por todo. Estaré ahí después de las 11. No te preocupes. Bueno, voy a tener que salir. Ernesto necesita unos papeles del divorcio y voy a tener que ir con él. y otra vez. Bueno. Hola, Santiago. ¿Qué tal, Isabel? ¿Sucede algo? Pues, me gustaría verte para platicar. ¿Es urgente? Pues sí, sí, se trata de Mauricio. Me gustaría que fuera hoy mismo. Isabel, estoy muy ocupado. Tengo una cita en la mañana, otra en la tarde. Mira, yo lo voy a ver a la hora de la comida, entonces sí me gustaría platicar contigo antes. Bueno, ¿te parece a las 12 y media? Sí, está bien. ¿Puedes venir a la oficina? Bueno, chao. Bueno, pues, ni modo. Qué bárbaro. Eres como la Trinidad. Tres personas distintas y un solo Santiago verdadero. Ay, no, 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 nos vemos. Aquí está. Estaciones 5, 6, 8, 109, 65. Lo que faltaba. que el presente viniera a revivir los fantasmas del pasado. Ay, Dios. Buenos días, señorita. ¿Podría comunicarme con el despacho del licenciado con el licenciado Prieto, por favor? Sí, señorita. ¿Podría hablar, por favor, con el licenciado Gustavo Prieto? Sí, dígale que llama Cayetana. Cayetana Román. ¿Y así? Sin más, sin ninguna explicación, me despiden. Pues yo no sé cuál ha sido la causa, mija, pero de una cosa sí estoy seguro, que no fue culpa tuya. Ay, te voy a traer una cosa. es que no sé qué me afecta más, don Omar, la indignación por los chantajes de Jesús, la angustia, porque me quedo sin chamba y me quedo sin lana. O el dolor, el dolor porque pierdo algo que yo había hecho crecer, que era mío, al que le había invertido tiempo. Mira, mija, los empresarios no tienen corazón ni hígados. ¿Sabes cuál es su órgano vital? El bolsillo. ¿Para lo que me pagaban? Híjole, mano. No, yo creo que al licenciado este le represento exactamente lo mismo que una moneda de 10 centavos. Yo no creo que tú usas una moneda de 10 centavos, pero para un empresario, ay, ahorrando muchas monedas de 10 centavos como tú, al rato tienen muchos pesos. No, no, Omar, honestamente, y no es porque me crea yo la gran cosa, siento que ganan más con mi presencia que lo que se ahorran corriéndome. Es que no, no me cabe en la cabeza que me hayan corrido por lana, no creo que sea ese el motivo. Bueno, ¿y ahora qué piensas hacer, Gavita? ¿Vas a seguir con el radio? ¿Qué más quisiera yo? Seguir en el radio, que es mi pasión, pero vea cómo está la situación. Va a estar bien difícil conseguir una chamba. De modo, me voy a tener que aguantar la frustración. Ah, no, no, Gavita, ánimo, ánimo, mi Gavita, no, 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 a ti no te crees esa palabra tan fe que dijiste que frustración, no, por Dios santo. No, mi niña, tú tienes la vida por delante, estás demasiado joven, que eres guapísima, eres muy inteligente. lo más importante, principesa, es que tienes salud. Venjita, tú dulces de la vida. Ya, Ernesto, hombre, me estás poniendo nervioso a mí también. Hace mucho tiempo que no sentía tanto miedo. Pero ni que fueras la primera persona que va a visitar al urológo, por favor. Cálmate, hombre. ¿Y desde cuándo te está pasando esto? No sé, ya desde hace varios días. No sabes lo que es esto en el trabajo. Es angustiante tener que estarte disculpando en cada momento para ir al baño. Es humillante. ¿Y no le has dicho nada a tu mujer? No, no. Es que... Pues es muy vergonzoso. Es muy difícil de explicar. Es que yo me siento como... como contaminado. Cálmate, hombre, Ernesto. Santiago, Santiago, ¿qué crees que me vayan a hacer? Nada, no sé. Te harán un examen de orina o algo, no sé. Tranquilo. Ojalá, ojalá hice algo muy sencillo. Claro, seguramente es una infección con antibióticos que lo van a quitar. ¿Qué infección de quién? Pero si yo la única mujer que he tenido es Paola. Shh, cállate, hombre. Las infecciones no solamente se contagian por mujeres, también, no sé, puede ser algún otro tipo de contagio. Ya, tranquilo. Sí, sí, ya, creo que... Tranquilo. Santiago, Santiago, por favor. Hay algo que quiero que sepas, hermano, que si algo me sucede tengo una cuenta de ahorros. Ay, no seas mamila, Ernesto. Parece que vas al matadero, hermano, ya, ándale, ya. Oye, y si no es urólogo, oye, es uróloga. Es mejor. Los médicos como los ángeles no tienen sexo. Ándale. Sabes que es fuerte lo que tu corazón dice que tienes que hacer. Tú miras mis ojos y ves en el fondo de mi alma que dice ven. Aunque intentemos frenar el deseo lo que sentimos no se puede apagar y soy tan débil al calor de tu cuerpo en tu piel me enrede por dejarme llevar más allá. Y diga, mujer, que quiere usted que el mundo nos separe o el amor de los dos. ¿Quién puede juzgar si está bien o está mal? Que esta locura nos pueda llevar más allá. Y dígame, mujer, ¿qué quiere usted? Que el mundo nos separe o el amor de los dos. ¿Quién puede juzgar si está bien o está mal? Que esta locura nos pueda llevar más allá. ¿Qué pasó? ¿No tendrías que estar en la escuela? Ay, no, 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 no. Es que el director organizó un desayuno con los maestros para hablar de mis pésimas calificaciones y me dieron el día libre. ¿Qué pasa? ¿Hacemos algo? Vamos, ¿no? Yo no puedo. ¿Cómo? Yo sí tengo que estudiar para mis materias que tengo que revalidar. Bueno, que sea, vamos a platicar. Digo, ya vine hasta acá. Bueno. ¿Cómo, aquí? Digo, nos va a ver todo el mundo. Ay, no hay nadie que tiene. ¿Tus papás? No están. Bueno. Ya dime. ¿Qué tienes? Pues nada, que me quiero ir de mi casa. ¿Cómo crees? Pues sí, en mi casa, digo, cada quien trae su rollo. Pues yo también, yo voy a agarrar mi Honda y me quiero ir. No quiero volver a ver a mi mamá nunca. Y mi papá, digo, desde que no está ahí mi mamá, pues ya no va a la casa. Ya no está ahí con nosotros. Se supone que él tenía que traer los pantalones, ¿no? Pues no los agarró. Y debería ser yo un equipo con mis hermanos, ¿no? Pero tampoco, tampoco se puede. Así que, pues yo voy a agarrar mi rollo y ya. ¿Qué? ¿A poco si te pongo casa no te irías a vivir conmigo? Tonto. A ver. Ay, Dios. Con permiso. Papá se le está en su casa. No, que no había nadie. Ay, ¿qué tiene? ¿Pero qué? ¿Qué tiene? Le van a decir a tus papás. Vámonos a otro lado, entonces. ¿A dónde? Aquí. A ver. ¿A ti te gusta más? Aquí, aquí. Nadie me nos ve. ¿Qué? ¿Qué? Ay, no, Juan, espérate. ¿Qué? Lo que estamos hablando es muy serio. ¿A dónde te piensas ir y vivir de qué o con qué? Ay, no sé, eso sale después. Ay, claro que no, Eugenio. ¿Por qué no? Yo pienso que es mucho más fácil aprender a convivir con tu propia familia que irte a la calle en busca del apoyo de cualquier extraño. Por más que haya gente que te quiera como nosotros o como tu tía Cayetana. Ah, no, no, no. Mi tía Cayetana está descartada de este asunto. Ay, bueno, como sea. Si tú te vas a vivir con quien sea, Eugenio, te vas a sentir más solo y te vas a sentir incómodo y además te vas a tener que poner a trabajar ganando quién sabe qué. Bueno, pues eso lo dices tú, muy cómoda porque no vivís en la casa de los locos Adams. Ay, tú tampoco. ¿Cómo no? ¿Qué? ¿No has visto a Rafael, al chofer? Digo, velo, por favor. Ay, ya, Eugenio. Todos tienen que poner de su parte, empezando por ti. ¿Y yo qué? No, ¿qué me ha faltado hacer? Digo, nada, ¿no? ¿Eh? No, mi amor. ¡Paulita! 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 Ay, Eugenio, no... Mira, no te quiero decir que tú tengas la culpa de que te falten cosas por hacer, pero lo que sí es tu responsabilidad es de tu relación con ellos y con tus hermanos. Si tú les pides amor, tú también les tienes que dar. Si quieres hablar con tu papá, pues dile. Papá, quiero hablar contigo. Igual con tu mamá, si la quieres ver más seguido, dile todo lo que piensas, pero también escucha sus razones. No, no, yo ya de razones estoy hasta aquí. No quiero escuchar una sola más. Bueno, entonces dejémoslo así. Enciérrate en ti mismo y sigue sufriendo. Pues sí. Pero fíjate que cuando estoy contigo me la paso muy bien. ¿Quién sabe por qué? Te quiero, ¿eh? Yo también te quiero. Paulita, ¿tienes dinero para la tintorería? No. Mamá. Ay, déjalo, Paulita. Ahorita vos. No, que no había problema. Es una metiche. Le va a decir a tus papás. Ay, ¿qué quiere que me albures? Ay, bueno. No, pues nada, ¿eh? Sí. ¿Y? Vente, vamos a tomar un trago. Ay, perdóname, Ernesto, pero es que tengo que ver a... a Isabel. Parece que hay problemas con Mauricio. Siéntate. ¿Qué te dijo el médico? Pues no le gustaron nada los síntomas. ¿Por? Me hizo un examen. No me preguntes cómo, porque es muy humillante, pero... Me encontró un poco endurecida la próstata. Me mandó a hacer unos exámenes de sangre, me dio cita para el jueves. Y es muy probable que me tengan que hacer una biopsia. No, no, no. La sola palabra me da escalofrío. Tranquilízate, hermano. Mira, relájate, vete a tu casa y... Pues yo que tú, sí. Mejor díselo a tu mujer. No, no, no quiero preocuparla hasta no estar seguro de la situación. Bueno, pues andaré, vámonos ya. No, esta semana se me va a hacer eterna. Tómalo con calma, Ernesto. No adelantes acontecimientos. El doctor dice que puede ser una... ¿Cómo se llama? Una... como gran plasta, una hiperplasia. Pero que también puede ser cáncer. No. No, 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 no. Es un error, Cayetana. ¿Me oyes? Un error gravísimo. Todavía estás muy a tiempo de rectificar. Después de que dejó compromisos y citas para venir a verme, no. No lo haría por nada en el mundo. Con tal de salvar el buen nombre de mi hermano Santiago y del apellido Román, estoy dispuesta a humillarme pidiéndole un favor. Álvaro, por favor, déjanos solos. Gracias. Lupita. Lupita. La puerta. Bien. Está bien. Está bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Perdón, ¿la señorita Román? Sí. Estoy aquí. Gustavo. Gustavo. Por favor, pasa. Con permiso. ¿Hola? ¿Diez años? Yo diría un poco menos. Yo diría un poco más. pero en fin, en fin, en fin. Con el tiempo las cosas se presentan de otra manera. Por favor, siéntate. Claro. Pasa. No, no, no. Pasa tú. Sí, sí. Ay. Fue en la boda de Carlos Estrada. Bueno, yo diría diez años más o menos. No importa. Bueno, te preguntaba porque fue la última vez que nos vimos. Después de ese día no volví a saber absolutamente nada de ti. Y yo, yo vi tu foto en una revista cuando compraste un porcentaje muy importante de la cadena de radio y te nombraron presidente. Claro. Bueno, fue una revista vieja que yo vi en mi salón de belleza. Pues no creo que te haga mucha falta el salón de belleza. Pero cuéntame, cuéntame, ¿qué ha sido de tu vida? ¿Qué has hecho? Perdóname la rudeza, pero no fue al Gustavo Prieto hombre que yo le pedí que viniera, sino al presidente de la cadena del radio. Me cuesta mucho trabajo, Gustavo. Para mí es muy difícil pedirte un favor en aras de una antigua amistad. se trata de una persona, una mujer que tal vez tú ni siquiera conozcas. Trabaja en una de tus emisoras y bueno, quisiera que la despidieras y su nombre es Gabriela Muñoz. de plano. Pues, para tu conocimiento, Gabriela Muñoz ya ha sido despedida. Bueno, creo que ya es todo. Cecilia, por favor, tú te vas a encargar de la asistencia de todos los invitados de confirmar que hayan recibido las invitaciones. Por lo menos que se enteren que es el fin de semana. No te preocupes. Este es lo de la agencia de... No. A ver, a ver, Angélica, te tardas mucho, mi vida, gracias. Mira, necesito que contrates a 12 decanes guapísimas, por favor, guapas, pero finas, ¿sí? Nada de excentricidades, nada de voluptuosidades, menos silicones, ¿eh? Y por favor, que hablen inglés, por lo menos que una de ellas hable inglés para que pueda tratar con los extranjeros, ¿ok? Alejandro, Alex. Aquí estoy, Isabel, aquí estoy. Tú te vas a encargar del diseño de los displays y del stand. ¿Ya está el trabajo de arte? Mira, falta que me entreguen los acrílicos. Ahí la renta de los monitores está pendiente. Bueno, te lo encargo muchísimo, por favor. Para el jueves en la noche quiero el stand ya puesto. No quiero sorpresas, ¿eh? No quiero que estén los de cables y todo ahí poniendo cosas al último momento. No te preocupes, ya lo tengo todo contemplado. Alejandro. Sí, ¿qué pasa, Isabel? Ven, necesito ver unas cosas contigo. Mira. Ay, perdón. Perdón, mejor. Licenciado. Laurita. Qué gusto de verlo. Ya te he dicho que no me digas licenciado. Me llamo Santiago. Sí, señor. No licenciado. ¿Ya llegó la licenciada? Sí, ¿Quieres decirle que estoy aquí, por favor? Claro, claro. Ay, está ocupada la línea. Espera tantito, ¿sí? Claro, mucho gusto. Ay, quiero un cafecito. No, muchas gracias. Gracias. Ay, qué lindo. Aquí estoy. Toma una revista. Eso sí. Para que se distraiga. licenciado, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Diciosa, ¿cuándo vas a entender que las facturas se ponen en orden alfabeto? ¿Cómo estás, Santiago? Hola. ¿Si quieres pasar? ¿Puedo? Sí, claro. Claro. Aquí te la dejo, ahorita. Sí, señor. ¿No quieres un café? No, no. ¿Seguro? Licenciado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Muy buenas tardes. Bien, bien, muchas gracias. Bueno, gracias, Alejandro. Comproviso, licenciado. Oye, Alejandro, te encargo, por favor, por favor, que el contador haya arreglado todo lo del stand y todo, ¿sí? No te preocupes. No salen con domingo 7. Ya me encargas. Gusto en verla, licenciado. Hasta luego, Alejandro. Siéntate, por favor, Santiago. Gracias. Bueno, pues, nunca, nunca me imaginé que tendría que hacer sala de espera para entrar en tu oficina. Bueno. Oye, pues, fíjate que hoy en la tarde voy a ir a comprarle su coche a Mauricio. Sí, de paso voy a ver el de Eugenio porque, bueno, ya se lo merece, ¿no? déjame enseñarte los brochures preciosos que unos coches divinos. Oye, ¿eso es lo que querías hablar conmigo? Bueno, no, pero ya que estás aquí de paso te lo comento, ¿no? Habíamos quedado en que a Eugenio no le íbamos a dar coche hasta que terminara la preparatoria. Sí. Porque... Ya sé, ya sé, lo que pasa es que pues ha pasado por momentos muy amargos y... y bueno, pues yo quiero, yo quiero hacerle un regalo. Bueno, estás en tu derecho. Te comenté que... No, no te había comentado que hay un comprador para la casa de Valle. Sí. ¿Te interesa? Ya, ya te había dicho que la vendiéramos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el señor Ramírez, este señor que es de bienes raíces, tiene un posible comprador, un señor que vive en el mismo fraccionamiento y... pues está muy interesado y... el problema es que hay que ir hasta allá a hablar con él y no sé si tú puedas ir a Valle. Sí, sí, puedo. ¿Eso es todo lo que tenías que hablar conmigo? No, espérate. Quiero saber qué está pasando con Mauricio. ¿De qué? Quiere... quiere dejar la universidad y quiere venirse a trabajar aquí a la agencia. ¿Te dijo por qué? ¿Sabes por qué? Pues no, precisamente por eso te hablé, porque quiero saber si pasó algo extraño. No, nada, nada, desde que tú te fuiste la casa sigue exactamente igual, todo está igual. Ya conoces a Mauricio, él nunca quiere hablar conmigo, yo he tratado de acercarme a él, pero hay veces que ni la palabra me dirige. Pues sí, ¿cómo crees? ¿Y tú qué crees? ¿Que sienta un hombre a quien su mujer lo cambia por su asistente? De por sí es bastante duro que a un hombre lo cambien por otro, pero por un empleado que está más abajo que tú? O sea, la humillación de la humillación, bien. Pues sí. La puerta, Ceci. La puerta. Oye, dime, ¿tú crees que ahora que el licenciado ya no viene Isabel traiga de nuevo a Eduardo a trabajar con nosotros? Ay, pues si no fuera por lo que estamos pensando tú y yo, pues no estaría mal, se le generaría mucho el trabajo, sobre todo el de ustedes, eso sí. Ay, pero ¿que traiga a Eduardo a ocupar la oficina del licenciado? Ay, no, no creo, ¿tú crees que sean capaces? ¿No? Ay, pues si pudieron sustituirlo en la cama. Sí. Oye, Laura, necesito el número de teléfono del contador para la tarde. Ay, te lo doy ahorita. Es la segunda vez que te lo pido, ¿Me persigues a cada rato? Ay, ¿está enamorado de mí o qué? Oye, pobre licenciado. Pues sí. Yo en su lugar todavía me largaría de esta agencia. Sí, pobrecito. Y no precisamente de la manera tan civilizada como él lo hizo. Oye, Laura, ¿ya me puedes dar ese teléfono? Ay, ya me tienes... Pues ya déjenme estar de chismosas, pónganse a trabajar, caray. Bueno, Mauricio, si contigo no ha hablado del asunto, no te ha querido decir nada, pues comprenderás que conmigo muchísimo menos, pero... pero sí debe estar repasando algo grave. Sí, ¿pero qué? O sea, solamente que se haya peleado con alguien en la universidad o con Irene. No. No, más bien... Mira, yo creo que Mauricio piensa que... Eduardo Holguín puede ocupar el... pues un lugar importante en la presa o adueñarse de ella y quiere evitarlo. Ah, sí, pues yo te puedo asegurar que Mauricio sabe perfectamente que él nunca va a ocupar tu lugar ni como socio de la agencia y menos como padre. Pero sí como hombre, ¿verdad? Sí, 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 así como otra mujer también ocupa mi lugar, aunque nunca, nunca lo va a ocupar como madre de mis hijos. Bueno, pues ya que tenemos claro el lugar que nos corresponde y los límites que no debemos transgredir, creo que debemos adoptar el papel de padres que tratan de educar bien a sus hijos y preguntarnos ¿vamos a permitir que Mauricio abandone sus estudios? Yo diría que no. No, yo también diría que no. Entonces, mientras no sepamos qué es lo que va a hacer o por qué lo va a hacer, hay que mantenernos en contacto, ¿no? ¿Es todo? Sí, es todo. Buenas tardes. Salúdame a Gabriela. Ah, con gusto. Voy a comer con ella. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!